Gracias. 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 ¡Chufa, chufa, chufa, chufa! ¡Gracias! 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 ¡Arto! ¡Estoy con la misma! ¡Estoy con la misma! ¡Afuera, Sancho! ¡Afuera, Sancho! ¡Aquí está, Sancho! ¡Aquí está, Sancho! ¡Aquí está, Sancho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Tirolo, tirolo, tirolo! ¡Tirolo, 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 tirolo! ¡Tiro, 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 tirolo, tirolo! ¡Tiro, tirolo, tirolo! ¡Tiro, 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 tirolo! Tiro, tirolo!